El expresidente Rafael Ángel Calderón conversó con Noticias Repretel este lunes por la noche. Él asegura que llevarán hasta las últimas instancias la condena que un tribunal le impuso la tarde del lunes cinco años de prisión. Dijo sentirse sorprendido de ver cómo los jueces llegaron a esa sentencia sin que existiera alguna prueba en su contra. ¿Y eso es nuestro recurso y fortaleza? Nosotros presentamos todo el expediente cuando yo gané el juicio tributario, donde están ahí las declaraciones juradas de todos mis honorarios profesionales.